Te noto triste. Me alegro de que saques el tema porque... porque de hecho tenemos que hablar. ¿Pero qué te pasa? Mira, esto es muy duro. Es tan duro que he contratado a alguien para que te dé la noticia. Mira, ahí están. ¿Casar? Chicos, todo vuestro. Chicos, todo vuestro. Chicos, te miras el mejor que te hagas creer. Chicos, todo vuestro. Chicos, todo vuestro. Gracias por ver el video.